Sé quién eres, una serie de misterio donde nada es lo que parece, todo el mundo miente, giro tras giro tras giro y cuyos derechos ya han sido vendidos a más de 10 países. Un fuerte aplauso para el actor Pepón Nieto y su director, Pau Freixas. ¡Guapo! ¡Bienvenido, Pau! ¡Bienvenido, Pau! ¡Muy bien! Bueno, felicidades, antes os lo he dicho en los pasillos, menudo lío, porque claro, he empezado a verla y ahora ya no la puedo dejar, no la puedo dejar y estamos con todo el caos de los Oscars, que hay mucho que ver, es fantástica, de verdad, felicidades. Para quien no haya arrancado, bueno, sé que Espito también es muy fan, para quien no haya arrancado, resumimos un poquito, por lo menos, el punto de partida de ese quién eres. Sí, a ver, este es un hombre que aparece caminando amnésico por una carretera, bueno, le llevan a un hospital, no recuerda nada ni quién es y, bueno, el médico le dice que hay una mujer que pregunta por él, que dice que es su esposa, él pues encuentra a esa mujer, esa mujer es Blanca Portillo, el personaje que camina era escarrido, y bueno, le dice a esa mujer que tiene dos hijos y que es abogado y que, bueno, se van a casa y hay un momento que por la tele ven que ha aparecido su coche accidentado y en el interior hay restos de sangre y el móvil de su sobrina que desapareció el mismo día que él. A partir de aquí no sabe, bueno, le acusan de un crimen que no sabe si ha cometido él mismo o no. No, no, las vueltas que puede dar en 90 minutos esa serie, vamos, no te cuento en 60, en 40, en 15, o sea, termina y dices, pasará, bueno, pasará todo. Yo recordaba todo el rato al Doctor House con su frase Everybody Lies. O sea, aquí miente todo el mundo. Si os parece, vamos a recordar cómo terminó el capítulo quinto que se emitió ayer con enorme éxito y, a ver, no es spoiler porque ha sido emitido, pero cuidado, que no quiera así. Eso es circunstancial. Ana no necesitaba que Elías tuviera el accidente. Solo con que la demos por desaparecida sabe que tarde o temprano vamos a llegar al coche de Juan Elías y vamos a encontrar su móvil y la sangre. ¿Y por qué Ana querría culpar a Elías de su propia muerte? A lo mejor quiere darle una lección. Pero entonces, Ana Saura está viva. Bueno, Pepón, tú eres el inspector, es Giral, Giral, Giral. Es que los nombres no parecen mucho. Es un apellido estupendo para un ancho de malada. Bueno, tú eres también testigo perfecto dentro del rodaje. Y antes de hablar de cómo ha sido interpretar o ponerte en el cuerpo de un inspector, me gustaría preguntarte qué sabías tú del... Es que no quiero decir crimen. ¿Qué sabías tú de lo que estaba pasando o de lo que se... Pues sabíamos muy poco porque hemos hecho dos tandas de grabación del rodaje de la serie. Los primeros diez capítulos y luego seis más. Y los primeros diez, hasta quince días antes de empezar a rodar el último capítulo, ninguno de los actores sabíamos por dónde iba la cosa, ni nada. No nos contaban nada, no nos dejaban leer el final, no sabíamos nada. Y además especulábamos mucho. Y hemos sido muy espectadores mientras que lo estábamos rodando también. Habéis sido sospechosos. El que tenía algo que ocultar lo sabía. Pau ya se había encargado de decírselo. O sea, al que no nos había dicho nada, estábamos todos como... ¿Y por qué dices paranoicos? No, porque te vuelve paranoico. Sospecho de ti. Exacto, constantemente sí. Todo el rato. Crees que todo el mundo te está mintiendo. Había discusiones tremendas. Un poco lo bonito era trasladar el juego que luego los espectadores tienen en casa, de hostia, quién ha sido, es este, este miente, este no y tal, trasladarlo al rodaje. Y que de algún modo los actores sospecharan de sus compañeros de que su personaje escondía algo que no compartían con ellos. Pero tanto que hasta los actores pensaran que fue el director el... El director uno se pasaba por ahí. Pero es muy difícil funcionar a tantos niveles de mentiras con tantos personajes. Es decir, a mí una de las cosas que me tiene enganchada... Narrativamente hablando. Sí, es precisamente eso. El que el guión es complejo, pero además juega con la simpatía o la antipatía que despierta en el espectador. Entonces hay mentiras que disculpas y otras mentiras que no vas a pasar por alto. Bueno, esto es el juego también. Hay una parte que es el juego de trama, de quién ha sido, es tamnésico, no es tamnésico, quién ha matado a Ana. Y luego hay un juego de moralidades, ¿no? ¿Con qué personaje vas en función de cómo juega la moral? Que son ahí tanta oscuridad y luces y claros que de algún modo te posicionas con eso. Yo creo que en ese sentido es lo divertido de la serie. Interpretativamente es mejor saber o no saber. Sobre todo en el caso de un inspector. Porque me dices, no, es que soy el abogado defensor, casi mejor prefiero no saber, ¿no? Porque me... Bueno, pero el inspector también esconde cosas. O sea, que todos los personajes tienen algo. No todos son tan buenos ni todos son tan malos y todos tienen algo que ocultan y mola también mucho eso. Bueno, hay una cosa muy... Que a mí es lo que más me mueve de esta serie, que no es porque sea el día de los enamorados, que es trabajar con Pau, ¿no? Hace que el producto sea algo muy especial también, que esté contado desde el punto de vista suyo y con el talento y el trabajo, el talento sin trabajo, luego al final no es nada, el talento y el trabajo de Pau, ¿no? Que de repente no te lo pone nunca fácil como actor, siempre le da la vuelta, siempre hay un matiz que quiere puntuar en el que tú no habías caído y de pronto te cambia toda la secuencia entera. Y ha sido también un poco mucho reflejo de lo que vemos en la serie, el trabajo diario. Te diré que se nota, ¿eh? Se nota que no ha sido fácil hacerla. Hay algo en la serie como de... Pero ha sido muy placentero, ¿eh? Haciendo tensión generada en algún momento, ¿no? Que ha sido muy divertido pensar con el personaje. O sea, hay muchas secuencias, sobre todo con mi personaje, que las va pensando en el momento y es algo que Pau siempre dice, no, no, piensa... Incluso hay alguna que tiramos la secuencia entera. Empezamos a construirla. Empezamos a construirla. Pero tú, ¿cómo lo contarías? Pues yo cuento, pasa esto, pasa esto, esto, pues cuéntamelo, ¿qué es lo que pasa? Pues pasa esto y esto, y esto me lleva a esto. Pues salgo así, con esa línea de pensamiento y de repente cambia totalmente el personaje y cambia la verdad de ese personaje, de dónde arranca. Y eso es... ¿Y meterte en el cuerpo del inspector? ¿Algún referente de novela negra? ¿Te has querido inspirar en alguien? No, yo estaba muy contento con que Pau, de repente, en una prueba, me escogiera y me dijera que podía hacer este personaje, porque venía haciendo mucha copedia y venía haciendo mucho personaje más ligero y tal, y este tío que oculta tantas cosas, que está tan contenido, que está como con un peso, y a mí me apetecía mucho hacer esto, cambiar, raparme la cabeza, ir con la barba, tal, hacer un personaje muy distinto a lo que había hecho, y no me he inspirado en ningún inspector, y mira que hay referentes, ¿no? en series y en películas y tal. Pero, bueno, he hecho el que ha escrito Pau y el que me ha pedido. Claro, que es el tuyo. ¿Qué es el tuyo ahora? Es el suyo, es el suyo, claramente. Bueno, ya habéis rodado el final. Sí, la semana pasada terminamos. ¿Tiene un buen final? Te pregunto a ti. Es que... Es que me cabreé mucho. Es que me cabreé mucho con el final, porque... Volvemos en unas semanas y luego hablamos. Vale, porque cualquier cosa que me digas me va a guiar, ¿no? No, 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 porque sí, es que no quiero decir nada, no quiero adelantar nada. Vale, vale, no lo digas, no lo digas. Cuando digo buen final es porque hoy decíamos, ¿estará escrito el final? Es el... Luego cuando yo lo pensé, dije, joder, no podía ver otro final. Pero claro, es duro. Es que muchas series arrancan, pero no saben cómo van a terminar. Yo creo que en el thriller esto es mucho más complejo, o es un desafío que, a ver, cualquiera se mete en ello. Es lo que se llama el efecto lost. Esto es, no sé cómo voy a terminar, ¿no? Entonces, estaba escrito el final, el principio y el final, estaba escrito todo. Estaba claro dónde íbamos, no estaba escrito el camino. Ah, el camino. Pero dónde acababa así, porque de algún modo... Eso es fundamental. Eso es el sentido donde íbamos si no hubiese sido una locura. Es un final que no tiene nada que ver con el de los serranos, por ejemplo. Claro. Me lo estaba imaginando. Sí, yo le comentaba antes a Raquel que en mi caso la única novela negra que he escrito, por ejemplo, que fue en colaboración, casi como si fuera un guión, teníamos claro el principio y teníamos claro el final. Y el final, además, lo tuvimos claro más o menos a mitad de la novela. El resto había que irlo construyendo. Y me imagino que en tu caso, en que se ve que además las tramas están perfectamente ilvanadas, o se tiene claro el final o te vas perdiendo por el final. Sobre todo es que tú tienes una biblia de personajes muy grande. donde sabes aquel personaje todo lo que ha hecho antes del primer día de la serie, digamos. Entonces, vas... Todo lo que esconde. Entonces, lo que vas a esconder va saliendo, ¿no? Y hay una especie de puzzle que se monta en la tienda. Ese puzzle debe estar hecho previamente porque si no, hostia, no encajarían las piezas. Pero es verdad que hay piezas que tú dices, hostia, tal como escribes algo, te inventas algo mientras escribes y luego, al cabo de cuatro capítulos, lo recoges y la colocas y son piezas nuevas. Entonces, sí que yo creo que hay un viaje emocional de los personajes que está bien que esté un poco libre. Sabiendo que vas para allá, pero que sea libre, que no estés obligado a... Este capítulo se besan. Y dices, bueno, pues por huevos se besan aunque los personajes no lleguen. No, pero está claro además que la audiencia responde muy bien. Responde muy bien a la sorpresa, pero responde muy bien a una trama bien estructurada, que a veces es lo que hace falta en... Orden, un poco de orden, sobre todo en algo tan... Y luego hay algo durante... Claro, porque el proceso de escritura también ha estado presente durante el tiempo de rodaje, porque hicimos primero diez, luego paramos y entonces hemos sido un poco... Pau nos ha ido contando cosas que quería contar y que luego de repente de hecho es que se me ha ido para otro lado. Y eso también está muy bien, porque hace que los personajes o que la historia esté viva y que cambie el punto de vista. La serie, aparte de todo esto que cuenta, todo este thriller estupendo que te tiene en tensión, tiene algo que es el punto de vista del espectador, que yo siempre lo digo, que es la cámara de Peke, que es el operador de cámara magnífico, que lleva un steady, está todo rodado con una cámara, con una steady que se está moviendo todo el rato, hasta para hacer un inserto hay un steady. Y el punto de vista del espectador es dónde se coloca, dónde está colocado, hacia dónde se mueve. Me da la sensación siempre que si la cámara girara hacia otro lado, el espectador vería otras cosas. Y eso mola mucho. Oye, sé quién eres, ya te ha colocado en categoría internacional. Ya estabas, pero ahora ya es como ya la confirmación, pues ya pulseras rojas, y ahora de repente sé quién eres y arranca con 10 países que han comprado. Sí, yo creo que se ha vendido muy bien y se seguirá vendiendo y estoy convencido porque tiene algo que hemos conseguido entre todos, porque al final lo que se vende es la serie hecha, no es una idea, no es un guión, es cuando ya está hecha, porque los compradores lo que ven son los capítulos, ven dos o tres, tal, se enganchan con lo que el trabajo de toda la gente, de Peke Griffin, que decía él, el steady, pero el director de fotografía, el de arte, todos los actores, todo el trabajo de guión que hay detrás, entonces se vende eso, yo creo que eso hemos conseguido que tenga un resultado que si tú te pudieras sentar a ver los 16 capítulos seguidos, en una semana te los pules, pues esto lo hemos probado y te enganchas mucho, luego hay que ver cómo funcionan las dinámicas de audiencias y tal, entonces en los mercados lo que pasa es esto, que tú les pasas tres guiones, tres capítulos los venden... Pablo, lo que se vende es lo bueno, o sea, que lo que se vende es lo bueno, vamos a lo sencillo porque si 16 capítulos de algo malo, mira, así, no porque me encaje, no. Se ha vendido en países donde normalmente series españolas es muy difícil, es muy difícil colocarlas, de repente en el Reino Unido se vaya a poner la serie, es difícil. Que se vaya a emitir. Hay un buen momento además para el nuevo thriller europeo, ¿no? Sí. El fall, el puente, yo creo que va en esa onda de que hay una receptabilidad ya para... Y el thriller es muy bonito porque por un lado engancha mucho al espectador porque quiere saber, quiere ser asesino, ¿no? Y engancha mucho a mucho tipo de espectador y a la vez habla de cosas muy oscuras y muy complejas y de personajes psicológicas más complejas, de personajes más chulos en un sentido, menos blancos y ese sentido como creador que te metes en rollos muy potentes, y además ahora mismo en España el thriller está viviendo un momento súper bonito que estamos viendo con las películas, con el cine, con Tarde para la Ira, con Que Dios nos perdone, también con vuestra serie. Y el rescatar las cosas con el tiempo. El otro día leíamos en un tuit propuestas como ¿os volveríais a juntar los periodistas? Uy, maldita hemeroteca, ¿no? No, ja, ja. O sea, ¿crees en estas cosas? Yo sí, ojalá, 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 no sé si, hombre, yo sigo siendo muy amigo de casi, de todos, bueno, prácticamente de todos, sí. Te lo pregunto. La sigo viendo, Alicia Borrachero, a Estela Arroyo, somos amigos y no seguimos, a José Coronado, a San Pablo, igual ahora se titularía Tertulianos, ¿no? En vez de... No. No. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!